El amor está en la carne. Y comimos extremando los bocados, hasta que la saciedad y el recargo trajeron una duda. ¿Quién lo dijo? Lo dijeron los amorosos. Los que solo se sostienen de caricias y malamorismos en un circo con o sin sábanas. Lo dijeron los que buscan en el espejo y los reflectores una validación inapelable. Los que sostienen desesperadamente, con ansias extraordinarias, una edad que se derrama sin remedio. Lo dijeron los que compran la belleza en centros comerciales y guardan en tarros elegantes la diamantina pasión, para untarla según lo prescrito en la etiqueta. Lo dijeron los que auguran felicidad a cambio de facilidad y valoran el espectáculo de su dicha a la medida del sudor o el espasmo. Pero ellos, ¿saben? Nos dijeron que el amor está en la carne y que la piel es su vasto imperio y que el amor es tangible y puedes sostenerlo en la curva de un orgasmo. Lo dijeron, lo repitieron e insistieron incansablemente, pero ellos no escucharon nunca lo que otros dicen del amor. No escucharon al mirlo que desde su alto cielo sobrevuela a los hombres. Su verbo de ave canta otra historia. No escucharon la suave voz de las flores. Su polen escanciado en las estancias contiene sutilezas exactas para los nombramientos más sagrados. Después de mirar tanto hartazgo y tanta duda, hoy ha llegado a mi lecho en esta madrugada fría, volando como mariposa herida, una certeza. Que el amor no se conforma con las apariencias. Carne adentro hay una flor y un mirlo que nos ungen y nos sueñan. Gracias. 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 Gracias.